La pobreza es un problema de derechos humanos y es la mayor causa del hambre en el mundo, afectando principalmente a los países del sur. La pobreza se sustenta sobre diversas acciones, como la falta de recursos, el despilfarro de alimentos, el colonialismo, la esclavitud o las invasiones, todas estas causadas principalmente por una ineficaz gestión del desarrollo sostenible. Y además, existen otros factores que contribuyen a que la escasez de recursos indispensables perdure en el tiempo. La pobreza no se crea por las personas más desfavorecidas, es el efecto del sistema que hemos creado. La población debe de concienciar y promover un sistema económico y político igualitario, con el objetivo de nivelar a todas las personas a una vida justa, donde rige la felicidad humana y la libertad. Según el artículo 3 de la violación de derechos humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.